La Educación Pública Municipal de San Pedro de la Paz ha consolidado su trabajo en el tiempo con el propósito de establecer como política de trabajo el mejoramiento continuo de sus 11 establecimientos educacionales que se han transformado en pilares fundamentales en el desarrollo de los estudiantes. Hoy albergan a más de 4.500 estudiantes, quienes practican el respeto a la diferencia y la importancia de la integración e inclusión como valores fundamentales en el quehacer formativo. Matricúlate en nuestros establecimientos.